Isabel Pantoja vuelve a vivir una de las etapas más desafiantes de su vida, de nuevo de actualidad por la muerte de Julián Muñoz, el que fuera su pareja, el distanciamiento con sus hijos. Ahora conocemos de la mano de Antonio Rossi, que ha roto el silencio sobre todo lo que tiene que ver en este caso con la muerte de Julián Muñoz. Recordemos que la semana pasada se celebró el 40 aniversario de la muerte de Paquirri, que coincidió solo con un intervalo de 48 horas con el trágico deceso de Julián Muñoz, tras un cáncer galopante como lo definió él. Mientras tanto hemos visto una entrevista póstuma, un nieto sentándose a 48 horas de velar al abuelo, su mujer, Maite Zaldívar, sentándose en el plató de The Viernes y una canonización total de uno de los mayores delincuentes de España. Ahora Isabel Pantoja ha pedido la palabra y ha hablado alto y claro. Coincidiendo con su regreso a los escenarios, la sevillana era objeto de controversia con la prensa del corazón para ver si iba a decir algún comentario con esta persona con la que compartió años de romance y también posteriormente años de dolor. Recordemos que Isabel Pantoja responsabiliza a Julián Muñoz de haber terminado en la cárcel. En cualquier caso, mensajes bastante claros que lanza la tonadillera. En este sentido, agradeciendo a sus seguidores, a sus fans por el apoyo incondicional que ha recibido no a lo largo de su vida, sino a lo largo de su carrera. Gracias a mi madre, a Dios y a ustedes que han estado a mi lado durante estos 50 años. Una emocionada Isabel Pantoja recordó con ternura a su madre que falleció hace tres años, coincidiendo también con este mes de septiembre marcado por la tragedia de la cantante. En un tono nostálgico reconoció lo difícil que había sido llegar a este punto de su vida. Pero lo que realmente ha terminado llamando la atención han sido las palabras públicas con las que Isabel Pantoja decidía cerrar el concierto. Después de interpretar su última canción, recogía las flores que el público le lanzaba al escenario y ofreció unas frases muy cómplices también con sus seguidores que muchos interpretaron como un comentario velado sobre su relación con Julián Muñoz y las críticas que éste lanzó en su entrevista póstuma. Esta noche ha sido muy especial, pero nos vamos a ir alegres, positivas, muy positivas. Todo esto con una sonrisa de oreja a oreja, mientras su archienemiga Maite Zaldívar se sentaba en el programa de los Viernes Tristes de Telecinco para poner verde, en este caso no a ella, sino a su hermano. Unos comentarios que no le han sentado nada bien a Isabel Pantoja por esas críticas a quien ha sido su mano derecha durante tanto tiempo y la única persona que ahora mismo de su familia tiene a su lado. Dardo envenenado, con el que Pantoja quiere dejar atrás los fantasmas del pasado, incluidas esas palabras de Julián Muñoz en esa entrevista póstuma en la que le acusó de haberlo abandonado durante su enfermedad y de no haberle tendido una mano cuando más lo necesitaba. Recordemos las duras acusaciones a una de una persona fallecida a Isabel Pantoja. Hay que mirar un poco el contexto de todo esto, porque claro, Isabel Pantoja a quien demanda a su familia no va a demandar a un muerto. Es curioso, no? Claro, aquí es lo de siempre que comentamos. Bueno, ese programa no Telecinco, ese programa la gente que está detrás de ese programa, pues tiene una serie de cuitas con Isabel Pantoja que no terminan de resolver. Un odio africano que no se entiende realmente porque esta gente ha chupado mucho de la Pantoja en este sentido y ha ido a hacerle daño personal. No son unos simples comentarios. Han ido en algún caso a joderle la vida. Nadie pasó por alto durante ese concierto las dificultades que ella expresaba que se había enfrentado a lo largo de su vida, pero eso sí, lo hizo con clase, con elegancia y sin mencionar nombres. Iba a ser criticada si lucía un vestido negro que todavía no había estrenado para esta gira de conciertos. Bueno, se lo podía haber puesto negro sin ningún tipo de problema, aludiendo a la muerte, al fallecimiento de Paquirri. Quiero decir, hasta donde sabemos, Pantoja no se casó con Julián Muñoz y fue una relación que terminó como terminó y ella tiene todo el derecho, igual que Julián, de sentirse decepcionada o sentirse traicionada o incluso de no querer saber absolutamente nada de este señor y de parte de su familia. Bueno, para quienes han seguido de cerca esta relación, pues evidentemente hubo alusiones indirectas a las heridas que dejó esa etapa. Isabel ha manifestado que su paso por la cárcel fue una de las experiencias más dolorosas de su vida y, según su versión, consecuencia de las acciones y manipulaciones del exalcalde de Marbella, aunque nunca ha evidenciado la responsabilidad legal que recayó sobre ella. De hecho, cumplió la condena. Yo me acuerdo que Anabel Pantoja, no sé qué pretendía en ese momento, pero yo creo que lo hizo fruto de la desesperación. El día que entró Pantoja a la cárcel, ya condenada, no en la primera detención esta que le hacen de noche, ella se puso como loca por redes sociales a poner verde a la infanta Cristina, que porque la infanta Cristina no iba a la cárcel, mencionando a un montón de gente, incluso gente internacional, me acuerdo de una actriz mexicana, para ver si conseguía hacer ruido y que la sociedad se movilizase para salvar a su tía de la cárcel. No se consiguió nada, evidentemente, pero fue una actitud bastante infantil en ese momento que ya digo, entiendo que fue fruto de la desesperación, pero también de la ignorancia. Unas redes sociales no van a salvar a nadie que haya sido condenado. Nunca, como digo, omitió esa condena, pero siempre mantuvo que fue una víctima de las trampas de Julián Muñoz. Como todas las relaciones que ha tenido Isabel Pantoja, la sombra del exalcalde Marbelli la sigue persiguiendo con ayuda de determinados medios, especulando cómo está el artista, lidiando con el fallecimiento, yo creo que con indiferencia, yo creo que afortunadamente ese episodio terminó pasando página porque no le quedó otra. Y bueno, pues evidentemente poniéndola en el disparadero no solo Julián Muñoz, sino Maite Zaldívar y amiguitos, tentáculos que hay por determinados programas, pues bueno, se ha generado un cierto revuelo. Dice que mientras él sufría los estragos del cáncer, que Isabel no se mostró preocupada ni se acercó para brindarle apoyo. Hombre, ya habíais roto, ya no teníais ningún tipo de relación y yo entiendo que si Isabel Pantoja considera que Julián Muñoz ha sido la persona que más daño le ha hecho en su vida hasta el punto de terminar en prisión, pues yo entiendo que se quisiera desentender. No sé qué esperaba, un mensaje. Yo recuerdo un programa donde acudió en Enemigos Íntimos hace más de 10 años junto a Maite Zaldívar. Oh, el reencuentro. Se reencontró también con el chofer, con Fosky. En fin, yo prefiero no opinar, pero no opinar porque estoy opinando. Pero es que tela, me crea cierta impotencia hablar de este asunto sin señalar a las personas que creo que están detrás de todo esto, detrás de Julián, detrás de Maite. Ellos son simples instrumentos y aquí sí creo que de manera injusta se le está atacando a Isabel Pantoja. Aquí ya no estamos hablando de la nula relación con los hijos, de la herencia de Paquirri. No, no, no. Aquí yo en este sentido sí le doy la razón a Isabel Pantoja. Tiene una cosa a su favor y la llevo recalcando desde que estamos con este tema y es que Isabel Pantoja pagó su condena en la cárcel. Ella la condenaron y ella estuvo el tiempo que tenía que estar. Y después se ha dedicado a trabajar de cantante, en supervivientes, como sea. Y eso ya puede generar otras críticas. Pero hombre, desde luego, como digo, más allá de todas las polémicas que pueda tener, porque Isabel Pantoja es un poco el reality nacional, lo cierto es que ella, como digo, no ha sido ni una vaga ni una inútil en estos últimos años. Mientras tanto, pues Isabel Pantoja sigue llenando, tiene muchos seguidores, los conserva, habrá opiniones, bueno, que hayan cambiado durante este tiempo. Pero lo cierto es que yo tengo que decir que a mí, particularmente, en todo este tema de Julián Muñoz, ha demostrado comportarse con elegancia, con educación, como una señora frente a la marabunta de medios que yo pienso que no tendría que soportar de ninguna manera y que desde luego debería tomar acciones legales. Porque yo sí tengo que criticar a la Pantoja, que la he criticado con el asunto de su hija. La critico y ya. Pero no tengo ningún tipo de odio contra ella. Hay otra gente que sí. Y que al final todo esto de Julián Muñoz les ha servido de excusa para dirigir de nuevo sus misiles contra ella por revanchismo, por venganza y sobre todo por dinerito.